Ahora mientras tanto no hemos pasado ninguna persecución, estamos lo más quietecitos, viviendo contentos y felices, trabajando, haciendo dinero, comiendo aquí, comiendo allá, haciendo y deshaciendo, todo tranquilo, nadie está velando, nadie está preocupado, hoy pero me da el calor en el carro, para todo, es que todo menta. Telephone call, telephone call, they're taking your house, hello, telephone call, you just haven't paid your mortgage, and nothing to do with persecutions. ¿No te están quitando la casa por causa de Jesucristo? Me están quitando el carro, pues paga el carro, para que honesta, vente a trabajar y paga el carro. Me cortaron el cable, tú no necesitas que vos quieras, no lees la Biblia, que te lo corten mejor para que leas la Biblia. Se me quemó la computer. Agaja la Biblia, ese es el mejor interés que hagas, you can surf the Bible. You got 66 books that you can surf. Tiene 66 libros que usted pueda surf. Hello. ¿Qué persecución? Ahora no puedo ir a Facebook en mi teléfono. ¿Qué persecución me cortaron el... ¿Ah? ¿Qué fue? ¿Ah? Este es Facebook como que ha pegado, ¿verdad? Qué diablo mentiroso. Bueno. Vaya a la casa de un hermano que está en percusión. Mire de... La computer está limpia. Porque lo usan todos los días. Y la Biblia tiene el cuerpo como así. Y está al lado de la computer. ¿Ah? Ya esta gente ya tiene hasta... Hasta los dedos solos durmiendo y los dedos dan... Hasta durmiendo los dedos se remueven. Después dicen que... En unos cuantos años tienen actriz y dicen... Ese es el diablo. Que me está tomentando, hermano. Y en vez de decir... Ya no puedo ir a la vida para leer. Ya no puedo ir a usar el teléfono. Ya no puedo usar ni el internet, mire bendito. No le puedo jamás a mis amigos. Esta es una persecución en corto de los cristianos. Es una persecución, hermano. Cristo viene ya. Ya Cristo... Esto es una señal, hermano. Esto es una señal. Eso es para que yo no pueda entrar al internet... Y amar con mis amistades de Cristo. ¡Ya, Roy! De Cristo. Yo aquí voy a poner un día en Facebook. Y vamos a ver todas las conversaciones de los hermanos. Ninguna dice en Cristo. ¡Para antes, hermano! ¡Para antes y echa para atrás! Estoy enojado. No me siento triste. Y alma te alaba, Dios. Entonces, esto es una persecución. El clima de creer me dejó mi novio. ¡Qué persecución tan grande! Me dejó el novio. Esa es la persecución de la gente. La gente no entiende que una persecución, hermano, es un paso más para llegar a la gloria de Dios. Una persecución es un paso más para llegar al reino de Dios. Una persecución es simplemente otro paso para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero la persecución tiene que ser basada, amén, por Cristo. Amén. Porque por Él estamos siendo perseguidos. Por Él nos están, aleluya, acusando. Por Él nos están señalando. Por Él nos están haciendo la vida imposible. Bendito sea su nombre. Y todo eso, hermano, es porque hay una bendición más grande detrás de esa persecución. Cuando usted es perseguido por la causa de Cristo. Aleluya, alabado sea su nombre. El reino de los cielos le está esperando, hermano. Y se va a abrir la ventana y Dios bajará de su trono y te da la defensa. Alabado sea su nombre. Si usted permanece en la persecución. ¿Cuándo me están escuchando? La gente está equivocada de lo que es una persecución.